¡Hey! Estamos muy ansiosos porque la Federación Mundial de Sordos, la WFD, ha proyectado para la semana de celebración de las personas sordas y para el 23 de septiembre, que es el Día Internacional del Reconocimiento de la Lengua de Señas, una acción que queremos replicar en Colombia. Observen el siguiente video. ¿Sí? La idea es copiar las señas que aparecen allí. La lengua de señas nos une. Este es el reto para que repliquemos cada uno. Puedan hacer este video y lo puedan compartir en redes sociales. ¡Ánimo! Pueden participar cualquier persona, sea funcionaria del gobierno, de las alcaldías, doctores, enfermeras, docentes, estudiantes, familiares, amigos. Todos pueden hacer este reto. Hagan su video. ¿Quieren verlo otra vez? Lo haré más claro. La lengua de señas nos une. ¡Ánimo! ¡Súmate al reto! ¡Hazlo!